Ilusionado aquí, camino solo y voy tratando de olvidar Mi pensamiento así, como una lluvia que no quiere terminar Yo no puedo enamorarme, pa' no dejarte más Pero no logro descifrarte, no sé qué pasará Si tú te vas, te nombraré con el silencio de mi triste soledad Si tú te vas, contigo llevarás mi amor, la luz se apagará Si tú te vas, yo no podré sobrevivir, te necesito junto a mí Si tú te vas, ¿quién me dará pasión una vez más? Me encuentro en un café, imaginándome que tú no llegarás Es complicado y sé que en esta situación tendré que aguantar Yo no puedo enamorarme, pa' no dejarte más Pero no logro descifrarte, no sé qué pasará Si tú te vas, te nombraré con el silencio de mi triste soledad Si tú te vas, contigo llevarás mi amor, la luz se apagará Si tú te vas, contigo llevarás mi amor, la luz se apagará Si tú te vas, ¿quién me dará pasión una vez más? Ay, mami Ay, mami Sentimiento Tócalo, Javi Let's go Yo no puedo enamorarme, pa' no dejarte más Si tú te vas Pero no logro descifrarte, no sé qué pasará Si tú te vas, si tú te vas, te nombraré con el silencio de mi triste soledad Si tú te vas, contigo llevarás mi amor, la luz se apagará Si tú te vas, yo no podré sobrevivir, te necesito junto a mí Si tú te vas, ¿quién me dará pasión una vez más? ¿Quién me dará pasión una vez más? Gracias por ver el video.